Ay la la, ay la la, ay la la la, ay la la, ay la la la, ay la la, ay la la la. Yo soy el árbol de prerero y el mundo me importa cómo digo tú. Tú eres una mujer de musla, me gusta pensar de todo, me gustan, también me gustan todas. Pero las altas y las chaparritas, las blancas y las gordas y las chiquitas. Soy veras y viudas y me importás, me encantan las chatas de cada una. y también las güeritas mira nada malo que me trajo Santa Claus y todavía no es Navidad mira nada malo que me trajeron los reyes malos y todavía no es Navidad ¿quién pidió cena para llevar? el mundo no morita, poco viejo, de mí lo que quiero soy un ganado buen amigo, un vacilador más sincero yo juego, baraca y sé parrandear lo mismo les dojo tejidos que están violeta porque el yo también a chapey lo mismo les bailo un trango que un bar lo mismo un jarabe que algún chachachá también bailo break Ay! Ya! Ya! Ya esta reggaeton Juntame! Casi que me levanto! Jajaja! Me agaché y dije ay! Jajaja! Venga! Ay! 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 Lala catastrophe El mundo me importa, pero Y hago de mi lo que quiero Cuando los buenos amigos Los más sinceros Me gusta La sal La ops A los que te muevas Me gustan las suegras Que no sean celos Me gustan las chantas Que los retbolos Me tengan mama Muy buenas señoras, me cantan las gordas, me tembladoras, que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babós, me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, vacilador. Y se me fue el aire, compadre. Mi nombre es Armando Corona y estamos en el restaurante Chaparrito. Muy buenas noches. Y en la vida, baila, 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 aventurero, yo soy.